El más abstracto y puro de los surrealistas llega este jueves a la Galería Tate Model. Joan Miró, la escalera de la evasión que toma el nombre de una de sus obras más emblemáticas, muestra al artista experimentador, pero también al hombre sensible cuya obra reflejó las tragedias de su tiempo. La exposición a través de sus 150 obras traza un gran arco desde sus primeras pinturas, los paisajes del municipio catalán de Monroig, de un realismo casi naif, hasta los grandes trípticos abstractos del final. Por el camino, la guerra civil y la posterior dictadura franquista llenaron de angustia y dolor sus obras protagonizadas por personajes guiñolescos. En su etapa de exilio en Francia produjo la llamada Serie Barcelona, 50 litografías que representan ogros, dictadores y víctimas de la represión franquista. A este exilio le sucedió otro, el que le lleva a Mallorca tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El expresionismo abstracto norteamericano le inspira sus monumentales trípticos, cinco de ellos reunidos por primera vez en esta muestra. La serenidad llegará por fin a sus cuadros en la isla mediterránea, aunque por poco tiempo. La revolución estudiantil europea y las protestas contra el régimen en España le llevan a finales de los 60 a producir las conocidas como telas quemadas, algunas de las cuales pintó cuando ya era octogenario. Hasta el 11 de septiembre la Galería Británica invita a descubrir la obra de un genio que es también el relato artístico y humano de una época.